¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando entre Letras. El día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada por estar con ustedes en un bello video más. También estoy muy extraña, me siento muy rara, porque hace mucho que no grabo en este fondo, aunque me gusta bastante porque ya tengo muchos más libros. Estaba pensando en hacer un bookshelf tour, así que si les gusta la idea, ¿Por qué no me lo comentan abajo? Para planear algo muy, muy, muy lindo. Esta es la primera reseña que grabo gracias a la nueva librería en Saltillo, LMM Bookstore, que si no han visto el video anterior, ¿qué están haciendo? Tienen que ir a verlo para ver las colecciones que tienen, que son muy, muy bellas y que estoy muy enamorada de ellas, de verdad. Se los voy a dejar aquí arribita en la i y abajo en la cajita de descripción para que vayan a verlo, al igual que su página de Facebook para que lo sigan y todas esas cosas lindas. Si escuchan ese sonido de zzzz, es porque me estoy muriendo de calor, entonces mi ventilador está aquí al lado, también por eso se mueve mi cabello como película, pero vamos a ignorar eso. El día de hoy vamos a hablar de un libro que de verdad disfruté bastante, pero antes de comenzar con la reseña, quiero decirles cómo lo viví yo antes de leer el libro. Bueno, yo obviamente quería leer este ejemplar porque vi que iba a ser una película y sí, soy una lectora, entonces quería saber todo acerca del libro antes de ver la película para poder juzgarla, obviamente. Vi el trailer y la verdad se me hizo como, o sea, lo mismo otra vez, la típica niña enferma que se enamora y al final se muere y deja al chico desolado, o al revés, porque qué tal que ella estaba enferma y él se muere. Entonces como que me daba mucha flojera leerlo, pero cuando comencé... ¡Dios! Cuando comencé mi lectura no pude parar, me tragué mis palabras una por una, fue una lectura fascinante, fue una aventura entretenida, de verdad, las palabras de Nicola Jun son bellísimas, su manera de escribir, cada punto, cada coma la disfruté al máximo. Seguro que ya saben de qué libro hablo gracias al título o al nombre de la autora que acabo de decir, y sí, estamos hablando de... Everything Everything por Nicola Jun. Hoy en español, todo, todo por Nicola Jun, que es un libro muy, muy, muy bello y que de verdad, antes de comenzar ya lo estoy recomendando. La historia comienza con nuestra protagonista, Madeline Witcher, que cumple 18 años dentro de las primeras paginillas del libro. Esta es una chica muy, muy alegre, muy inteligente, pero que lamentablemente tiene una enfermedad que no la deja salir de su casa desde que es una niña de 6 meses o un año o algo por el estilo. Su madre, que es doctora, le detectó una enfermedad que tiene un nombre muy largo, entonces no me lo sé, pero prácticamente es alérgica al mundo exterior gracias a que su sistema inmunológico es muy frágil y muy débil, entonces no puede tener contacto con nada. Su madre modificó su casa para hacer una burbuja, literalmente. Tiene filtros de aire que purifican su aire, reguladores de temperatura, no puede utilizar cierto tipo de telas, no puede comer cierto tipo de alimentos, ingredientes, no puede tener contacto con el mundo exterior, porque... Y no puede tener contacto con otras personas que no sean ella, su madre o su enfermera Carla, que es una latina mom muy muy buena onda y que de verdad fue un personaje que me encantó. Obviamente todo esto tiene que cambiar en el momento en el que a la casa de al lado llega una familia nueva y dentro de esta familia nueva tiene que estar nuestro personaje principal, Oli, que va a ser el causante de muchos problemas y de la historia de este bello, bello libro. Oli baja de su camioneta vestido de negro, yo no pensaría, ¡Wow! ¡Qué chico tan deprimente! Es muy profundo, es darks, pero al contrario, es una persona muy alegre, muy optimista, aunque sí tiene sus toques misteriosos, darks, sad, secretos, no sé, muy tristes, pero todo tiene una explicación también muy... muy lamentable. Madeline y Oli tienen su primer contacto a través de la ventana de Mavi y es algo muy gracioso porque son completamente diferentes, o sea, ella siempre vestía de blanco y él siempre vestía de negro, me encantó eso, me encantó, me encantó, me encantó. Ellos comienzan a hablar y tener más relación a partir de conversaciones en correo electrónico que también me dio mucha risa porque ya nadie utiliza correo electrónico, pero bueno, dejemos eso a un lado. Todo esto empieza a evolucionar hasta convertirse en una especie de relación y Mavi convence a su enfermera Carla de que deje que Oli entre a la casa. Obviamente esto estaba súper prohibido porque podían entrar personas pero tenían que pasar por una serie de procesos muy largos de lavado, de descontaminación, de revisión, mucho tipo de cosas, pero al final logran tener contacto físico, real, en persona, en una sala dentro de su casa que está como ambientada a un estilo jungla para que ella se sienta fuera de casa de vez en cuando, supongo. Esta relación se convierte, pues no sé, en algo muy bonito y el nudo del libro se comienza a formar y se ata totalmente. Cuando Mavi tiene la loca idea de salir de su casa para viajar hasta Hawái, va a visitar Hawái porque sabe que es el único lugar al que había ido de niña antes de ser como encerrada en su casa por el resto de su vida. Entonces decide viajar hasta Hawái con Oli y ahí es cuando se resata una serie de secretos que ella se da cuenta de muchas cosas, pero sobre todo que se enamora del mundo exterior. Esto también trae muchos problemas, entonces la historia se pone muy interesante en este punto. Bueno, siempre es interesante, pero en este punto es donde está nuestro clímax, entonces hasta ahí les voy a decir para que se queden con la emoción y la duda. Yo, la verdad, disfruté esta lectura demasiado de principio a fin, cada punto, cada coma, cada letra, cada cosa que escribió Nicolai Jun fue realmente bella, las frases fueron la mejor cosa de la vida. Les voy a leer mis frases favoritas del libro que lo leí en inglés como les dije, entonces voy a traducirlo. Solo les voy a leer una frase porque esta yo pienso que a muchas personas les va a hacer sentir el amor que yo por este libro. está en la página número 107, la dice Oli, en el capítulo Chaos Theory. Dice, Newton was wrong. The universe is not deterministic. It means one thing doesn't always lead to another. It means you can do every goddamn thing right. And your life can still turn to shit. Esta frase literalmente dice, Newton estaba incorrecto. El universo no es determinante. bueno, no sé cómo se diga eso porque es deterministic. Supongo que está bien. Significa que una cosa no siempre dirige a otra. Significa que tú puedes hacer cada maldita cosa bien y tu vida y tu vida de todos modos puede transformarse into shit. Prácticamente puede transformarse en algo como un pompón. Esta frase me gustó muchísimo de este libro, de verdad. hay mil frases que me encantaron pero quería enseñarles esta para engancharlos con la historia. Algo que me gustó mucho de los personajes principales fue la diferencia que había entre ambos. Es una diferencia brutal de verdad. A pesar de que hay puntos en los que conectan porque obviamente si no, no habría una relación entre ellos. Son totalmente opuestos en el sentido en el que hay ocasiones en las que siento que él quiere estar dentro de una burbuja para estar protegido y ella quiere estar fuera del mundo por siempre a pesar de que le gusta su burbuja ¿me comprenden? Como que ambos de cierta manera se complementan y hacen que esta relación sea muy linda. El final yo ya me lo imaginaba desde el principio. No sé si es un final muy predecible o yo ya me lo esperaba. En la segunda página yo dije este va a ser el final y me dio mucho coraje porque sí fue el final que yo estaba pensando sé que a mucha gente le va a gustar a mí no sé la verdad si me gustó o no me gustó pero estoy bien con que haya sido lo que yo pensaba porque me lo sospechaba desde un principio al igual que muchos personajes del libro entonces creo que fue un buen final supongo de verdad Nicola Jun tiene una manera de escribir tremenda brutísima espero que la lean espero que les guste bastante no he visto la película en el cine porque la verdad es que no quería verla antes de hacer esta reseña para no cambiar nada de mi pensamiento acerca del libro pero si ya la vieron ustedes díganme abajo en los comentarios qué les pareció si les gustó si no les gustó si tengo que ir a verla o no si ya leyeron el libro también díganme qué tal qué les gustó qué no les gustó y díganme porque siento que también mi fanguleo intenso está intensificando mucho mis sentimientos por este libro fue el libro perfecto para mí es el libro más lindo que he leído a lo largo de todo este 2017 entonces puntos extra para Nicola Jun y pues nada espero de verdad que le den una oportunidad a estas bellas palabras de Nicola porque está muy muy bello este libro 100% recomendado le doy 5 letritas de 5 letritas porque fue muy buena lectura la verdad la disfruté demasiado 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 no me lo esperaba yo pienso que aparte se sonó que mis expectativas estaban súper por el suelo y estuve por las nubes durante todo el libro aparte Dios solo vean esto la edición es muy muy bella esta edición me encantó la portada siento y acabo de descubrir en este momento de hecho que esto es como ella se siente este avioncito significa obviamente que quiere salir de su burbuja ¿no? y este es todo el viaje que hacen hasta Hawái estaba viendo los peces los peces el avión las flores todo es muy bello entonces me gustó bastante la edición es muy muy linda tiene dibujos en todas las páginas casi pero lo que me gustan estos dibujos es que no desvían la atención del lector de las palabras sino que complementan bastante bien el dibujo literal yo estaba viendo las cosas desde el ambiente de Maddie que fue una mente bella de explorar durante todo el libro no sé que también se vea pero fue mi dibujo favorito en todo el libro porque es lo que ella siente cuando está con él así como que se siente se siente fuera de su burbuja cada vez que está con él y pues obviamente él es el que hace despertar ese sentimiento de que quiere realmente ser una aventurera y no quiere estar por siempre en su casa encerrada por el resto de su vida y no sé me gustó mucho el libro de verdad espero que les den una oportunidad si lo leen gracias a mí espero que me digan después que les pareció el libro que me lo comenten ya saben que si les gustó el video me pueden ayudar dando like comentando suscribiéndose y compartiendo con todos sus amigos lectores y no lectores gracias a LMM Bookstore por regalarme este ejemplar para reseñarlo y muchas gracias a ti que estás viendo este video y que vas a seguirlos obviamente yo soy Valeria del canal volando entre letras y nos vemos a la próxima adiós chau 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 Gracias.